Ha empezado el programa poniendo otra vez de nuevo la bronca que ha tenido hasta Borca con Ángel Cristo por culpa de Miri. Miri es la que ha metido desde luego, desde el primer día está metiendo maraña con todo por Ángel Cristo. Luego también ha llegado Marieta, que Marieta al unirse con Miri, no sé de qué le viene a esta chica, pero que también va a meterse con Ángel. Ahora parecía que Ángel estaba en un momento ahí con sus compañeros un poquito mejor y ahora pues parece que han tenido otra vez un buen follón. Y también en el plató faltaba Kike Calleja, que ha llegado y se ve que ha llegado con ganas de también arremeter contra Ángel. Y lo que hizo cuando estuvo en la isla con Laura y Kiko y Arantxa, también lo que hizo es meter, que hasta incluso Arantxa, que se llevaba bien con Ángel Cristo y siempre lo había tenido a su lado para apoyarla y ahora pues también habla mal de Ángel porque le ha comido la cabeza a Kike Calleja. Y Naciones van a nominar también Kiko y Laura y Arantxa, van a nominar a los otros dos equipos. Porque de todo lo que ha dicho Kike y de lo que están diciendo ahí, yo no lo veo. Que Ángel vaya hablando por la espalda ni que vaya diciendo ni nada. Lo único que hace cuando le atacan o se mete con él, se meten con él, pues es muy directo, dice las cosas que ni se las piensa y entonces pues también arremete él. Se defiende, nada más y nada menos. Ha tenido detalles que no valoran. Se están comiendo las tortitas que él ha dejado. Y lo que sí tiene razón, lo que no puede pretender Miri, es decirle que tiene la misma importancia una llamada de él a Ana para saber de su hija y todo, a un pintalabios. No es lo mismo y tiene razón. Y la otra que sí, que sí, que sí. Bueno, Ángel está clarísimo que porque le tengan rabia, porque le tengan celos, porque siempre se salva, por el motivo que sea, lo tienen ahí, en el punto de mira y van a por él. Y yo creo Gorka, porque al menos Gorka parece que, aunque no sé, lo veo un poquito falso, lo veo que juega al Tonilson, ¿no? Porque sí, te la ha tenido con él, luego ha dicho que ha hecho las paces, intenta no meterse, pero con las miraditas y con las cosas es como que apoya a los demás y no a Ángel. Otra vez una nueva prueba de localización y como siempre, porque todas estas pruebas las ganan el grupo Limpo y era para quedarse en la playa y se han quedado pues en la playa porque han ganado poquita diferencia, pero han ganado. Luego también se ha visto como los propios compañeros de Mario están hasta las narices. Es que este chico cansa y muchas cosas que no se ven de él. Y sus propios compañeros lo han puesto verde. Él, como siempre, se ha quejado en cuanto le han puesto las imágenes y como no, Claudia, pues que ha estado ahí para apoyarlo. Marieta, Marieta que va cogiendo como muchos humos y a los principios ni se oía ni se notaba y ahora está empezando como a coger vuelos, como ve que la gente la apoya, la apoya muchísimo. Los demás compañeros también la están apoyando. Está cogiendo como humos y como vuelos. Ya veremos qué irá pasando hacia adelante. Se estaban depilando que Ángel, pues claro, se reía y decía que a ver, que no tanto a de así, pero bueno, en eso se ha metido en lo que no le importa. Si se quieren sacar las cejas que se las están haciendo con unas alicates, pues es cosa de ellas, ¿no? Que hagan lo que quieran. Si quieren ir quitando los pelos, yo si estuviera ahí también intentaría dentro de lo que puedo estar un poquito mejor, ¿no? Luego han hecho lo de la salvación y han salvado a Pedro. Entonces la nominación se ha quedado entre Aura y Blanca. Blanca también la han hecho pasar un mal momento porque a Blanca también le han puesto unas imágenes en las que también le ha tocado recibir, que también la han criticado. O sea que ahí recibe todo el mundo que no está en el grupito de los magníficos que digo yo. Carmen Borrego, que le ha tirado tiritos porque Jorge Javier es directo, le tira tiritos. Le ha preguntado sobre si su hijo, a ver qué, no ha querido decir ni palabra, como siempre. Le ha dicho que ella seguro que esas pruebas la hacía rápidamente, burlándose de porque como que no había hecho ninguna prueba. Pero vaya que Carmen ahí con sus modelitos blancos cada vez y muy bien así, parece la reina de Saba. Está que en la isla, en la isla era la manda más y aquí también parece que es la reina. Así que no entiendo qué fuerza tiene Carmen o qué es lo que lo que hay detrás de todo esto. Han salvado, que me ha parecido muy bien también. O sea, han salvado a Aura. Blanca ahora irá con los de la playa limbo, que veremos quién se queda. Si Blanca, Arancha o Kiko o Laura, que también. Que en playa limbo ahora estará Blanca, que no se lo imagina que se va allí. La prueba de líder, a ver quién queda líder. Y ya está, ¿no? A mí me sorprende y lo que desde luego me molesta es ese ataque. Ese ataque de ir en contra de Ángel Cristo a masacrarlo, a masallarlo. O sea, de dejarlo también de lado cuando él, por lo menos, no pueden decir que es por interés. Que le han criticado Carmen Borrego y Quique. El pastel y Yaisa, que estaba también en el programa y sabemos que es otra palmera de Carmen Borrego. Le han criticado el pastel, que no lo hizo, que lo hacía por bien. Digo, madre mía, yo no entiendo, no sé qué programa están ellos. Ya pasa, ¿no? Ahí ellos lo ven de una manera y nosotros aquí vemos de otra. Ayer se quedaron sorprendidos y hubo que verle la cara a Mario y a Claudia porque están nominados. Ellos no sabían de dónde habían salido las votaciones. Ellos habían nominado a Arcano todos y al salir Mario y Claudia se han quedado alucinando. No saben por qué motivo y por qué han salido. Y me parece muy bien. Es hora de que Mario y Claudia se vayan a su casita. ¿Qué opináis de todo esto? Dejar comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.